Ya llega la locura, llega la diversión, son las caricaturas que no salen en televisión. Ellos son Tres Desconectados, Tres Desconectados, Tres Desconectados. Tres Desconectados Me invité a uno de los amigos de Tres Desconectados también para que me presenten los videos. O sea que si usted es seguidor de Johnny Rivera tiene que quedarse. Pues si no puede colocar otro video. Pero si le gusta la música de Johnny Rivera quédese para que vea esa energía que maneja este hombre. Tarima y las canciones con que ustedes van a disfrutar, van a tomar y van a divertirse. Porque Johnny Rivera ha llegado en este momento a Tres Desconectados. Tres Desconectados. Para Jimmy Gay. Para Jimmy Gay. ¡Gracias! 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 Yo no la voy a mirar para no goleetear aquí. Se la fue ganando dentro de una bicicletta. Vamos a comprar si la dueña. ¡Gracias! Yo creo que ustedes son capaz de empezar esta canción Sin Mia, alguien indica los amores para todo el mundo... ¡Duro, duro! Todo es dañino y entonces yo sí les digo a la gente y les da risa porque yo digo, está muy pendiente la trepada de 70 años ¡Sí, está dura! ¡Oh! ¿No? ¿Cuánto está arriba? ¡Ya! ¡Duro, listo! ¿Dónde está la bala? ¡Va a condena! ¡Chao! ¡Oh! ¡Oh! Si me llevo en una cerveza me despides y me besas, ¿cómo te apretes cuando te vas para tu fiesta? Si como tú no me estás, nos vas perdiendo la cabeza, te vas de ruedad, no vas a decir lo que encuentras No sé que está porque la pierna va con la paciencia Si me llevo en una cerveza y eso no es lo que tú fiesta Pero tus aventuras ya las tengo a descubrirla Si como ensina, te piensas que no te doy cuenta Y la cafetería de Doña Lida, ahí estamos pues esperando el tintito, el delicioso tinto que vamos a saborear adentro para que todos te vean que si realmente estamos consumiendo en el municipio donde vinimos Ahí estamos Estamos haciendo las respectivas compras para llevar las galleticas para que la gente que no vino pruebe las galleticas de Doña Lida En el día de hoy, aquí están mis compañeros de viaje Si no es esta mujer, que me cuenta mi amigo que esta mujer se ha llegado a enojar Pómale cuidado, se ha llegado a enojar por el simple hecho de que él se va a pasear ocho días a tomar tres compañías ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Me dice, yo no me puedo ir con un camino espiritual con tres amigas porque se queda tomando abogada también ¡Ah! ¡No me piden abogada también, porque son de mi gente que voy a salir! ¡Se la cantante! ¡Vamos a la cantante! ¡Se 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 la cantante! Obviamente en los pueblos las películas llegaban muy tarde y todo el mundo ya las veía en DVD, hoy en día pues las descargan por internet, pero este era el teatro, se manejaba así y iba a mostrarles un poco cómo está, o sea ya no está funcionando ni siquiera pues el local está viejo, pero mostrarles una. La estructura aún se conserva pues es una estructura clásica, aquí vemos lo que sería la taquilla donde se adquirían las boletas, aquí era la sala pues donde uno antes de entrar veía como los pósters, compraba los dulces, el estilo pues la cafetería. Recuerdo alguna vez haber venido aquí hace muchos años con mi papá a ver una película y aquí estamos pues metiéndole nostalgia a la cuestión, aquí lo vemos en el municipio de Pijao, frente a la plaza de mercado de este municipio está lo que era el teatro Pijao. Y esa barriga que le va a mostrar la canción que hace Jesse Uribe con Johnny Rivera se llama Tu Veneno, calma. El café sin secar a la gente del campo, luego lo traía a su cooperativa de café y lo ponía a secar en la calle y así se obtiene un bonito negocio con buen rendimiento económico. ¿Qué tal amigos de Tres Desconectados? Vamos ahorita a ver un pedazo de un segmento del concierto de Johnny Rivera que hizo en Pijao el día de... ¿Qué es lo que colega ahora? De los hijos ausentes. Eso de los hijos ausentes. Ah, si te hubiera traído. El día con un artista local, Juan Montoya, Johnny Rivera, sigan bebiendo. ¡Chopérase! 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 Para cantar esa canción de aquí, invité nada más que nada menos que al cielo. ¡Chopérase! ¡Chopérase! que le canta bien bonito hay un parcerito que le dice que quiero cantar a la condición el palo lo conoce en el peor dice ¡Oye guapo! 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 ¡ tro atención! very senate Al meisten de Deus De одной a pared Esp macera se álbum La gente es que usted me escuche, que puede criticar Siga creciendo, disculpe su cabello Que se le da risa, me llora por amor Puede ver, se sucede, me llora por amor Que me lo escuche, me llora, me llora por favor Hola, ¿qué tal mi gente de Manizal? Les habla Moro Gutiérrez y un saludito para los tres desconectados Bueno, vamos a presentar una canción de Jory Rivera Que es temporada de diciembre Para los que se van pegaditos de los amigos y todo Aquí está, en tres desconectados, Jory Rivera, El Pegado Chao Hay mucha pegada Pero Hay que esperarlo Hay que esperarlo porque esos son el alma de los niños Vamos a ver Quiero que lo bailemos Dice ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y eso es todo lo que teníamos para el día de hoy con la música de este artista popular, Jory Rivera. Igualmente les presentamos fragmentos, segmentos de otros de los artistas que deleitaron a la gente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!